Muy buenas noches y bienvenidos al Mundo Nos Vigila, aquí una edición especial realmente el día de hoy. Siempre hablamos de teorías conspirativas y demás, pero también sabemos que este programa es bastante cultural e informativo en todo sentido. Y por eso queríamos dedicar esta edición especial a una próxima semana especial, pero sobre todo a un país o países muy especiales. Y por eso tenemos el agrado de tener hoy con nosotros al embajador, al señor Navarro Amay, el embajador de Gran Bretaña, justamente, Irlanda del Norte, o como todos de repente conocemos mucho, Inglaterra, decimos, ¿verdad? O Londres. ¿Cómo está, embajador? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Algo que nos gusta mucho creo que a los paraguayos, y hago referencia con usted sobre todo, es que últimamente empezó justamente con el embajador Matthew, como lo conocemos todos, ese amor que los paraguayos empezamos a tenerle a Inglaterra o justamente a Gran Bretaña, que de repente estaban muy enamorados de Estados Unidos. Y sin embargo ahora, debido a esa cercanía, que no sé si es a propósito que lo hacen, de los últimos embajadores, nosotros empezamos a tener esa mirada un poco ya hacia Europa. Bueno, yo creo que es una nueva generación de embajadores de mi país, que salen con otras perspectivas y otra forma de comunicar con la gente. Y como mi antesazor, tenía muchos éxitos en las redes sociales para hablar con el pueblo paraguayo. Yo creo que es parte de la diplomacia que estamos haciendo, como viajando por el país y hablando con toda la gente posible, no solo el gobierno. Porque veo que pasa lo mismo en Argentina con el embajador Kent. Sí. Que tiene esa cercanía con el pueblo. Por eso preguntaba, es algo que muchos en realidad creo que nos preguntamos, es algo que ustedes marcaron ahora en su nueva agenda, es decir, hoy vamos a buscar ser una embajada más abierta en todos los países. Bueno, mi trabajo como diplomático y embajador es hablar con todos los paraguayos, todo lo que tienen parte de este país. Entonces, yo no voy a seleccionar con cualquier persona. Puedo tener una agenda para mi país para promover ciertas cosas. Entonces, sí, lo leí y entiendo, hay como, hay unos que no quieren ciertas personas en el país. Pero la verdad, eso pasa en todos los países. En Inglaterra también lo mismo pasaría con el embajador si tiene reuniones. Pero en general, debo decir que nunca me imaginé que iba a pasar tan rico para mí en Paraguay en general. Hablando de todas mis experiencias, realmente ha sido un placer estar aquí. Entrando un poco ya, más precisamente, en Gran Bretaña, vamos a ir al primer ministro, que es un poco muy extrovertido, pero digamos que singular, pongámosle ese nombre. Trató de llevar y trata de llevar la pandemia lo mejor que puede. ¿Cuáles serían para usted sus pros y sus contras? Y también con respecto a lo que nosotros tenemos mucho, Margaret Thatcher, porque fue una mujer que marcó un antes y un después para la historia de ustedes. Bueno, hablando del primer ministro, es un poco como la pregunta que hizo sobre mis redes sociales. Yo quiero mostrar quién soy yo y yo creo que en el primer ministro es él que uno ve. Es así. Yo he trabajado con él en varios temas cuando él era nuestro canciller y él es así. Y yo creo que es importante para el mundo tener a alguien en la imagen que es lo que es, si me entiende. Y también yo creo que él ayuda a cambiar la imagen del país porque tiene esa fama internacional y toma riesgos también con cómo hace su diplomacia en el mundo. Y no, hasta ahora me alegra los positivos que los paraguayos hablan de nuestro primer ministro. Y como mujer, Margaret Thatcher, yo sé que por ahí era muy joven. Éramos todos muy jóvenes. Sí, sí, sí. Pero para mirar la historia, no solamente del país, no solamente de Gran Bretaña, pero para mirar la historia del mundo es imposible no mirarla a ella. Para esa época, ese contexto, una mujer dentro de un gabinete netamente de hombres, pasando lo que hoy todavía pasamos mucho, sobre todo acá en el país, con respecto a este movimiento feminista que está saliendo para mostrar que las mujeres pueden y deben estar en los altos rangos. Sí, y lo que dice, por ser la primera primer ministra, era muy importante. Y más que eso, logró lo que logró, es también las dos cosas. No solo por ser, pero alguien que logró durante una época difícil con un gabinete lleno de hombres como blancos, digamos en inglés, como de los élites. Entonces, sí, su impacto en la sociedad y la historia ha sido muy importante. Y también he hablado de Mrs. Nacha aquí mucho en mi tiempo en Paraguay. ¿Qué me sorprendió? Yo nunca imaginaba que sería parte del discurso acá, hablando de la política. Por eso le decía que The Crown por ahí ayudaba mucho. Yo cuando hago, por ejemplo, el programa, trato de darle mucha referencia a la gente, ya sea de libros o de películas, porque muchas están basadas en partes de la historia, aunque no sean totalmente verídicas. Pero ayudó a ponerle a la gente en un contexto que de repente no conocía, no solamente el lado humano del reinado de Gran Bretaña, sino también del lado de la historia de Gran Bretaña. Nos sentíamos reconocidos cuando hablaban mucho de lo que era Ushuaia, Argentina, vamos a decirlo, a Patagonia, cuando hablaban con Gran Bretaña. Las disputas que habían, diplomáticas en algún punto y bélicas en otro. Entonces dio también, abrió a que la gente quiera ver series o documentales, porque siente usted o no de que siempre ronda ese misterio detrás de la corona y la gente quiere saber, porque ya no tenemos reyes. Son casi los últimos, tenemos a España, y son los más importantes. Al lado de España, sin menospreciarle a nuestros conquistadores, son los más importantes o los más referentes cuando uno piensa en reinado. Sí, y tienen un papel muy importante para mi país afuera, la imagen del país. Y hay mucha gente, las turistas que vienen de mi país, vienen para ir a los palacios, vienen por la historia de la monarquía. Entonces, sí, son muy importantes. Y cómo están ahora, como en las series, mostrando sus propias vidas, ayuda, como dijimos antes, ayuda a cambiar la imagen del país también. Entonces, siempre han sido como los primeros embajadores del país, realmente es la familia real. ¿Va a trabajar en abrir más becas, en abrir más oportunidades, para que los paraguayos, para que el pueblo paraguayo, pueda acceder tanto a la educación o la posibilidad incluso de trabajar en su país? Porque nosotros estamos en un momento crucial para los paraguayos aquí. Y muchos piensan, después de esta pandemia y cómo la vivimos, en exiliarse, por así, del país, para no usar la palabra fugarse. Y empiezan a buscar opciones, generalmente con la lengua española, para ser más fácil. Pero hay países, y creo que Gran Bretaña ha mostrado eso, que por más que hablan en inglés, están abiertos a recibir y dar oportunidades a personas de Latinoamérica, mayormente de Paraguay. Sí, claro. Uno de los gran trabajos de la embajada es precisamente en la ubicación. Tenemos un convenio con Becal para un programa de becas, para que los paraguayos puedan estudiar en el Reino Unido. Y más de 100 paraguayos en los últimos años han estudiado allá. Yo quiero que más viajen. Y es algo muy importante. Y como nuestra charla hoy, cuando estamos hablando de mi país, es para fortalecer las relaciones. Y estos vínculos entre nuestras universidades, estudiantes, es muy importante para el futuro. Entonces, lo más que estoy hablando de la música, de la cultura, de la reina, ojalá hay más interés para estudiar y aprender del país. Y así nuestros futuros van a ser más cercanos. ¿Por qué es tan difícil el inglés británico? Es tan lindo y es tan difícil pronunciarlo. Es como que cualquiera podemos hablar el inglés americano. ¿Por qué no los hacen tan difícil? Bueno, mi pronunciación de español no es tan buena. No, no es tan bueno tampoco. Pero sí, a veces es difícil para pronunciar. Pero ustedes no, dominan bien. Estábamos hablando en inglés, ¿no? Tienes un buen acento. A ver, y vamos a entrar en algo que a mí me apasiona. Porque creo que la gente por eso se quedó mucho con la embajada. Porque esperamos la embajada, porque esperamos la Semana Británica siempre. Cada año. Porque sorprende, abre, es rico en tantos lugares. Particularmente a mí, que también vengo de la radio, la música. Y tienen tantas bandas musicales tan buenas. ¿Por qué empezaron con la Semana Británica? ¿Y por qué se hizo tan popular en tantos países? Estuve en Argentina y era lo mismo ahí. Sí, también. Es para hacer hablar y compartir la cultura británica. Y también mostrar un poco de la agenda de la embajada británica aquí en Paraguay. Pero eso es para capturar con muchas actividades en una semana que viene mañana. 8 de marzo comienza. Y por siete días vamos a hacer más de 20 eventos. Y de muchas, de una variedad de temas. Pero lo importante es decir, este año, obviamente por la pandemia, estamos teniendo en cuenta las medidas sanitarias vigentes. Entonces, la mayoría de los eventos va a ser digital y virtual. Es decir, que es un poco diferente con los años anteriores. Pero realmente hay un gran beneficio. Es que todos los paraguayos pueden participar. No tiene que estar en Asunción. Entonces, yo creo que es un gran beneficio este año. Y vamos a poder, por ejemplo, contactar con usted. Porque yo creo que el embajador Matthew se convirtió en un rockstar. Y usted no está muy lejos de serlo. Por ahí la pandemia, lastimosamente, no ayuda por la proximidad. Pero la gente va a poder interactuar con usted. Algo de charla virtual. Claro. En muchas ocasiones. Cuando, bueno, hay un lanzamiento mañana a las 10 en Instagram Live. Sí. Que es UK, arroba UK en Paraguay. Y después tenemos como eventos de literatura, música. La música, por ejemplo, es muy importante en mi vida. Yo voy a estar en Radio Aspen el lunes con el segundo de la embajada, John, para seleccionar unas canciones de... ¿Es DJ? Es DJ. No, no, yo no soy DJ. Pero para seleccionar, sí, como DJ en este sentido, sí. Para seleccionar mis canciones favoritas. Y también el sábado voy a estar en Rock and Pop en la programa... Alibadio. En Britney, sí. En Britney con Anabel. Eso, con Anabel, también seleccionando mis canciones favoritas. Pero esa es la música, deporte también. El clásico de Londres, como el Cerro Olimpia de Londres, es Arsenal Tottenham. Y mi equipo es Arsenal. Entonces yo voy a estar en... ¿Por qué el equipo de todos es el Arsenal? ¿Perdón? El equipo de todos es el Arsenal. Ah, tiene que ser, tiene que ser. Y hablando de cómo pueden interactuar conmigo, vamos a estar en Sacramento, el bar, para mirarlo. Hay cupos por como 40 personas, hay que registrar online. Pero ojalá la gente pueda venir y me pueden ver como hablando de fútbol, tomando dos cosas que me gustan. Entonces eso es una oportunidad para estar más cerca. Porque hasta ahora ha sido difícil por la pandemia. Yo quiero salir y conocer a la gente así normal, pero no ha sido posible. No, pero estuvo en lugares... ¿Chelsea? No. No, 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 jamás. ¿Y en Paraguay? Manchester United, Hamas. ¿Tampoco? No, tampoco. Yo no soy tan diplomático cuando hablamos de fútbol. Aquí en Paraguay tampoco. No, sí. ¿Y una Olimpia Cerro que fue el clásico hace una semana? Yo no voy a tomar la decisión. Voy a usar mi impunidad diplomática, inmunidad diplomática para evitar esta pregunta. ¿Cuándo hablamos, por ejemplo, y si vamos a hablar de Cable Rowling con Harry Potter? Ah, sí. No, la parte de literatura, hablando de Semana Británica, vamos a tener un tour virtual de la casa de Jane Austen, que escribió Sense and Sensibility, Emma, qué pena, no puedo traducir Sense and Sensibility, pero eso es la parte de literatura. No tenemos nada esta vez con Harry Potter. Pero leyó todo. Yo he leído todo. Yo los leí para después ver la película. ¿Los leyó todo? Yo he leído casi todo, casi todo. ¿Y en la comida cómo vamos? Muy bien. ¿Hemos hecho algo? ¿Aquí o allá en Reino Unido? No, aquí. Aquí súper. ¿Hemos hecho sopa paraguaya? Sí, claro. Pero la verdad cambié opinión. Yo comencé diciendo que sopa paraguaya es mi favorito, pero ya cambié al lado de Chipaguazú. Chipaguazú. Mi vecina hizo uno espectacular y me convirtió. Pero a mí me encanta la carne. Entonces, aquí con la carne, el fútbol, yo estoy feliz. Un paraíso. Eligió entonces, porque aquí solo se come carne y se ve fútbol. Eso, eso. ¿Bandas favoritas? Porque ya yo lo había escuchado. Como bien decíamos, la gente sabe también que estoy en La Roca, cuando se había escuchado, particularmente, por ejemplo, yo soy muy de Cure y Smashing Pumpkins y demás. Pues Smashing Pumpkins no es británico. No, pero... Bueno, bueno, sí, sí. The Cure, sí, otro favorito mío. Mi vida, mi sueño era vivir en el palacio de... en el castillo de Robert Smith. Sí, sí, sí. Él es un personaje. Y sí, ellos estaban muy grandes en los ochentas cuando estaban en colegio. Yo recuerdo los niños más adultos. Estaban muy cerca de The Cure y cómo vestieron y todo. Y a mí me tocó los noventas más, como la época cuando yo estaba comenzando a salir. Y Oasis y Radiohead son los dos grandes para mí. ¿Cómo se llama? Olvidé el otro nombre. Pero Radiohead y Oasis, los dos como más importantes para mí. ¿Y ahora qué es Liam y Noel? Entre Liam y Noel, yo voy al lado de Liam. Vamos más por Liam. Vas por Liam, sí. Porque Noel es más mal numerado. Él escribió las canciones. Él es el genio de la banda. Pero Liam es... Es carismático. Es carismático y me pone a reír mucho leyendo sus tweets y todo. Bueno, y vamos a seguir viendo entonces más de usted en lo que es redes sociales y en lo que es ya la Semana Británica en sí compartiendo. Pero también vamos a tener más oportunidades tipo online, como decía, como el Instagram Live que iban a usar. En oportunidades donde la gente también pueda opinar y pueda participar, interactuar con usted, sobre todo porque creo que ahí es cuando fue realmente la llave principal para abrir esa caja como de Pandora, donde la gente hizo un clic con lo que es Europa, Londres, Manchester, Irlanda al norte, Gales y demás. En sí, Gran Bretaña justamente. Sí, no, esta parte es muy importante. Queremos que sea interactiva toda la semana. Yo quiero estar hablando, leyendo los comentarios. Y como dije, esta vez la gente de todo Paraguay puede estar involucrado, porque antes lo hicimos en 2016 y 2019. Básicamente hay que vivir en Asunción para ir a los eventos, pero esta vez no. Entonces yo quiero escuchar de la gente de Ciudad del Este, la gente de Concepción, de Itapúa, lo que sea. Yo quiero tener esta conexión que todavía no he tenido. Entonces esta parte es muy importante, que los participantes estén involucrados. Y algo de la pandemia que quiero ver también en el futuro, es que cuando salgamos de la pandemia, ojalá podemos seguir con ciertas costumbres, como dije, como estas actividades virtuales, que la embajada sí está abierta para todo el país en una forma online. Creo que también algo tomamos todavía, porque ahora que está como más abierto, la gente sigue optando más por lo virtual, entendió eso. Veo, ¿dónde estamos nosotros con respecto, por ejemplo, a las vacunas? Porque Inglaterra fue a grandes confinamientos, no dudó, el primer ministro no dudó, cuando él tenía que hacer algo tan duro como un lockdown, no dudó él en confinamientos, Paraguay totalmente lo ha puesto, lo hizo una sola vez, y está sufriendo las repercusiones, y hoy está sufriendo no tener vacunas. ¿Tenemos alguna posibilidad, así como el presidente habló con el presidente de Rusia, tenemos la posibilidad de recibir algo más? ¿Por qué? Porque cuando empezaba yo le dije que estábamos un poco enamorados de Estados Unidos, y estábamos como, teníamos como una ilusión o un amor platónico, y sin embargo, también le tratábamos, creíamos que había buen relacionamiento, no digo un matrimonio, pero al menos un noviazgo, y cuando se trató de las vacunas, nosotros ni siquiera Biden nos está respondiendo el teléfono, o sea, ni siquiera está levantando el teléfono. Hay por lo menos más apertura de parte de Inglaterra, que también está sufriendo y tomó medidas drásticas, sé que estaba haciendo lo posible para vacunar con éxito a toda su población, pero ¿tenemos esa apertura de parte de usted hacia nosotros, que estamos sufriendo y luchando por la adquisición de esta vacuna? Bueno, primero sí puedo decir que hasta ahora hemos vacunado más de 20 millones de personas, es un gran logro que el programa ha sido tan exitoso y los niveles de muertos han estado bajando, pero nuestra situación era más grave que lo de acá, desafortunadamente 100.000 muertos en el Reino Unido, y lo que diría acá, la vacuna, pues en mi opinión, su necesidad no había tan urgente a nuestro por tercera cuarentena, que nuestra economía bajó 30%, entonces, el programa sí, estamos orgullosos, pero al mismo tiempo lo necesitamos. Sí, obviamente esta gente sufriendo acá es una época difícil, pero también hasta un punto han manejado, mirando las cifras, han manejado la pandemia de una forma mejor, si uno está mirando una cifra sobre lo... Sobre el nivel mundial. Al nivel mundial, sobre los muertos. Entonces, creo que hay que mirarlo así, pero al mismo tiempo sí estoy hablando con el gobierno sobre la vacuna británica, pero hay una COVAX Facility, que es el mecanismo, obviamente todos han estado hablando de eso, y bueno, estamos en eso ahora, entonces es un punto difícil, estamos hablando, pero no, yo no diría que todo salió bien allá y acá no, ¿me entiendes? Yo creo que... Fue también una prueba y error en el camino. ¿El perdón? Fue una prueba y error en el camino, porque es primera vez para todos. Sí. Pero veo nada más que... Si miro un gobierno con el otro, veo que el primer ministro no le tembló la mano para tomar las decisiones mejores para su país, y aquí de repente, particularmente, yo creo que muchos de mis compatriotas sienten lo mismo, el gobierno dudaba, estaba en un lugar dubitativo, y hoy estamos en un lugar carente, porque mientras que todos los otros países encerrados buscaban la posibilidad de adquirir la vacuna para cuando tengan que abrirse más las restricciones, nosotros todavía estamos pensando en qué medicamentos comprar, y hoy somos el último país de Latinoamérica en ser vacunados. Pero mira, nuestra primera decisión tomó la decisión de hacer cuarentena por la cantidad de muertos que tuvimos. Ustedes no han llegado, gracias a Dios, a esta cantidad de muertos. Entonces, eso no fue algo que queremos hacer. Tuvimos que hacerlo por casi más de 100.000 muertos que tuvimos. Pero entiendo, es un punto difícil. Lo que yo diría es que es difícil tomar conclusiones a este punto. Hay que pasar un año, dos años, y ver cómo todo salió, la economía, la salud en general, y después podemos aprender, es la parte más importante, aprender de cómo las relaciones internacionales ayudaron, cuáles medidas funcionaron, porque tenemos que preparar para la próxima. Creo que con la Embajada Británica es la primera vez que el paraguayo común y corriente siente que tiene la posibilidad de acceder a alguna oportunidad. Pues dos cosas. Primero, yo quiero que más paraguayos del interior apliquen a Chivnen, a la beca. Es muy importante para mí que no todo viene de Asunción, porque hasta ahora, una gran mayoría, por razones obvias, pero eso es algo que vamos a hacer mucho esfuerzo para promocionarlo mejor, para incluir todo el interior en el proceso. Segundo, sí hay otras oportunidades. Semana Británica es uno. Yo quiero que estén involucrados, y por Semana Británica pueden ver más de lo que hacemos como Embajada. Y así comenzamos las conversaciones con gente afuera de la ciudad, con el interior. Y también, tercer punto, es por eso que yo quiero viajar. Yo voy a visitar los 17 departamentos en mi tiempo acá, precisamente para eso, para crear nuevos puentes, especialmente con jóvenes, porque es el futuro de este país. ¿Cuál es el deseo primordial que tiene cuando la reina, cuando el primer ministro eligió Paraguay? ¿Cuál es la primera meta que tenían que ponerse o está en la agenda entre el trabajo que tiene que hacer aquí, en este periodo que le toca? Bueno, dos prioridades grandes, la lucha contra el cambio climático y las relaciones comerciales. La lucha contra el cambio climático, alguien que me ha impactado mucho acá, es la naturaleza, los verdes, los árboles. Es impresionante lo que he visto. Y tenemos que protegerlos, tenemos que trabajar juntos para protegerlos. Y eso es muy importante para mi gobierno. Y segundo, las relaciones comerciales. También yo tengo que buscar oportunidades para productos británicos. Semana Británica también va a mostrar, por ejemplo, en Casa Rica, vamos a tener un espacio para productos británicos. Los famosos son los whiskeys, los tés, las mermeladas. Entonces, esta parte de relaciones comerciales es muy importante. El cambio climático también vamos a tener eventos en Semana Británica. Entonces, esas son las dos cosas que son prioridades para Londres, cuando me nombraron y cuando yo hablé del puesto con mis jefes allá. Sabemos que está todavía bien de salud, entre todas, la reina. Y es un reinado que llama mucho la atención cuando uno tiene en la historia Elizabeth I, que viene de un reinado polémico, porque ella era como la hija protestante, la hija de Ana Bolena y demás. Un reinado que venció una guerra como la que tenía contra España, incluso al papado mismo, muchos intentos de asesinato y terminó llevando a una Inglaterra poderosa. Por eso también se le debía, creo que, la edad de oro o algo, por esos 40 años de reinado. Y la única que se le asemeja justamente es ahora también la reina. ¿Cuál es el secreto del éxito de ella? Porque cuando uno empieza a estudiarla, a leer sobre ella, a ver documentales sobre ella, ahí yo creo que uno, en mi particular caso, creo que veo la diplomacia. Porque pasaron muchos primer ministros por ella, siendo ella muy joven, cuando su padre fallece, hasta Churchill, pasaron muchos. Y sin embargo, ella supo, y muy diferentes, y supo navegar esas diferentes actitudes, de personalidades, y esas diferentes épocas que pasó en Inglaterra. Es impresionante. Y su éxito en su servicio público es increíble. Y yo creo que jamás vamos a verlo otra vez, su vida, y lo que ha logrado para nuestro país. Y yo estoy 100% de acuerdo con usted. Es la forma, su diplomacia. Siempre ha puesto su país primero, en todo su trabajo, y ha dado todo para su país. Y es impresionante su carrera, su carrera, su vida, ¿no? ¿Y cómo? Y el secreto. No sé si sabía el secreto. Yo tendría más... Se siente ella... Yo no estuve nunca, lastimosamente todavía, pero se siente en las calles el amor hacia la reina, o el amor hacia la corona. Porque, como le dije, tiene algo de misterio, pero algo que encanta. Sí, y no solo las calles del Reino Unido. Acá, y por todo el mundo, es una cosa impresionante. Y sí, siente... Y más... Y cada vez crece, ¿no? Yo he visto en mi vida, cada año, crece el respeto mundial para lo que ha logrado. ¿Y cómo se ve ahora la historia, si tenemos que ponerlo en un contexto? Porque Inglaterra, Gran Bretaña, para hacer lo que es, tuvo muchas guerras. Escocia queriendo independenciarse. Irlanda del Norte, Gales, cada uno tirando. Cada... Pequeños grupos revolucionarios que se fueron dando en la historia, que empezaron de años, desde el 1500, si vamos, hasta hoy, sería hasta hoy, todavía grupos que quieren independizarse o que quieren... Porque gracias a eso, también la moneda de ustedes sigue siendo fuerte. Sí. Bueno, esa es la historia de todos los países y sigamos en eso. Lo importante es que por tantos siglos de violencia, ya no hay violencia... No hay violencia bélica. Pero hay tensión. Sí, hay tensión. Pero eso es natural y lo veo en todos los países, pues la mayoría de los países. Y lo que pasa es que la diplomacia tiene que ser el camino. Hay que hablar de las diferencias que existen. Y el Reino Unido no es diferente. Y tenemos el gobierno en Escocia y seguimos como hablando entre las cuatro naciones, que es el Reino Unido de Gran Británia y el Norte de Irlanda. Entonces, eso es un camino que es parte de la historia de todas las naciones, en mi opinión. Pero si puedo, hablando de la historia, volviendo a Semana Británica, mañana tenemos también un webinar con Heleb Caballero, quien es un historiador sobre las relaciones entre el Reino Unido y Paraguay. Entonces, otra oportunidad para ver la gran historia de colaboración entre nuestros países. Pero la historia es súper importante para actuar bien en hoy en día. Bueno, ¿y qué bandas van a estar? Porque de otra vez de vuelta, yo mi corazón me lleva hacia la música, me llevo también hacia la literatura, pero como va a estar también en la radio y todo, ¿qué bandas van a estar? Bueno, tengo que elegir los Beatles, ¿no? Si estoy seleccionando una canción, puedo escoger uno de los Beatles, Oasis, como dije, y también los 80s. Me encanta la música, la cultura de los 80s. Entonces, Duran Duran también para mí es una banda importante. Yo tengo una hermana mayor y siempre escuchaba Duran Duran desde su cuarto. Entonces, Duran Duran va a ser parte de mi selección. Sentí algo ahí cuando dijimos Duran. Bueno, y qué mejor que la invitación justamente al público a la Semana Británica, pero a todo lo que va a ser realmente la Semana Británica. Sí, y ojalá lo disfruten. Bueno, le agradezco mucho, embajador, que haya estado con nosotros. Como les decía, es un programa especial, un programa informativo, un programa donde hoy te dejamos de lado un rato las teorías conspirativas, pero vimos lo que es esta cultura que nos interesa porque termina siempre estando en Inglaterra, en alguna parte de la historia, Gran Bretaña, muy importante y hace que hoy también estemos acá porque viene mal alguno que otros somos descendientes, pero del primer mundo y entonces queremos conocer más. Así que le agradezco y como siempre le dejo a la gente la invitación para esta Semana Británica que les prometo, si no todavía no la vivieron, va a estar fantástica y que próximamente podamos ya hacerla en vivo, pero aprovechen porque sinceramente la Embajada Británica tiene abiertas muchas posibilidades para los que de verdad quieren y se merecen. Así que eso fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado y que nos acompañen el próximo domingo, ya saben, 19 y 30 horas, aquí por las pantallas de América, el mundo nos vigila.